Esta es la segunda actividad que dice identificar el hábitat que tiene la mayor cantidad de animales. Entonces, como ya estuvimos seleccionando, tenemos unos animalitos en cada hábito. Ustedes no saben, muchachos. La limón de la cepa. Simplemente la limón de la cepa. Muchachos a que interpretan el sistema de datos, si ellos logran abstraer esa información que nos ofrece el gráfico, o sea, ejercitando ese proceso, tendremos unos muchachos muy analíticos que pueden llegar hacia la resolución económica. Entonces, ¿cuáles, muchachos a que interpretan el sistema de datos, si ellos logran abstraer esa información que nos ofrece el gráfico? O sea, ejercitando ese proceso, tendremos unos muchachos muy analíticos que pueden llegar hacia la resolución económica. Entonces, ¿cuál es la idea? Existen unos pre-saberes que ya han hablado por cuál secuencia está más larga, en cuál quedó mayor cantidad de láminos, cuál es el hábitat que mantiene. Iniciamos el corteo, cortamos de los cuantos años para realizar acá el total por los estudiantes respectivos. Y así, esta gran actividad que se está haciendo se puedan atraer más precios. Bueno, la secuencia, por la madre y un mujer, se logra a los animales. La secuencia como tal, que mi compañera va mostrando que se puede desarrollar la propuesta. ¿Qué tal los pre-saberes que ustedes crean en la comunicación de ver si están bien altas? Básicamente, observando lo de segundo, nos dábamos cuenta que algunas cosas, pues hay, como decir, las similitudes que nosotros, su hábitat, en el mismo, utilizando el mismo formato que se nos presentó. Aquí, como ustedes pueden observar, hay una novedad, y es que ya las... El entendimiento del número, del número natural y de fracción. Vamos a empezar a trabajar también, a hablar de fracción. Al discutir en el grupo, encontramos que hemos profundizado, y de hecho debe darse así, porque ya es un grado que se está avanzando. Compromete, compañeros, vamos a fijarnos de pie en un momento, vamos a hacer una motivación vamos a militar el rey ordena que las mujeres se agrupen en esta parte y los hombres en la parte de atrás aspectos diferentes del mismo grupo muchas gracias nos sentamos hacia abajo la secuencia relativa el docente ya debió haber manejado lo de la el paso de fracción a expresión décima como hacemos esa división por qué la necesitamos acá para poder sacar las vocales la profesora va a ser varios del enteando que la profesora despide entonces le digo por el corte si va la profesora va a ser Gracias. 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 Gracias.